Con el objetivo de unir esfuerzos y promover la riqueza del turismo cultural, arqueológico y poner en valor costumbres, tradiciones y oficios de lugares de la zona sur del país, es que la ministra de Cultura y Juventud Silvia Durán y la ministra de Turismo María Amalia Revelo van a fortalecer el vínculo entre ambas instituciones. Dicho acercamiento se dio en el marco de una gira realizada por ambas jerarcas al sitio Museo Finca 6, ubicado en Palmar Sur de Osa. Durante la visita contaron con la guía de Francisco Corrales, arqueólogo del Museo Nacional, así como de Jason Bartle, encargado del Museo Finca 6, y Franklin Obando, representante de la comunidad. El recorrido incluyó la visita a los sitios con esferas ubicadas en las cercanías del museo, además de un intercambio de informaciones respecto a las acciones recientes realizadas por el Museo Nacional. Dentro de los temas abordados estuvo la importancia del turismo nacional, el valor de actividades como el Festival de las Esferas, así como la proyección de futuros planes de trabajo entre el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Turismo, a fin de apoyar a la población local para promover la cultura, apoyar la economía turística, así como impactar en el desarrollo social y comunitario.